Sí, buenos días muchachos. Como siempre, yo creo que Fernando se quedó corto con eso de que va a ser el mejor evento de Elisa. Yo creo que va a ser uno de los mejores eventos del Estado. Por ahí, me gustaría que Fernando comentara una sorpresa que le tienen a todos los corredores, que es un kit que le está dando, sobre todo en la cuestión de la playera, Fernando. Bueno, aquí hacemos una parte interesante, ya lo hemos comentado en distintos medios. Hoy en la mañana, también, nos recibía Radio Sigma, aquí el licenciado Arturo Baeza, y le hacíamos que nos ha tocado participar, nos ha tocado participar, les digo, ahorita aquí hacía la presencia como corredor, como deportista, en eventos locales, estatales, nacionales e internacionales. Y hemos visto que cada uno de nosotros como corredores vamos con gusto, buscamos una medalla, esa medalla la dejamos en el lugar que más queramos, en nuestras casas, en nuestros negocios, en nuestros trabajos. Pero bien, es cierto, siempre nos dan una playera representativa del evento. Hemos sumado con este comité, nos hemos dado a la tarea de que esta playera que hoy entreguemos sea, yo creo, por así llamarlo, de una manera presuntiva, sin quitar los méritos a las demás instituciones que han realizado eventos similares, que esta playera va a ser una playera de marca reconocida Nike, que no la hemos recibido, yo en lo personal he participado, como les digo, en distintas ocasiones, si no hemos recibido una playera, ahí las edicales, los deportistas, son las playeras que se van a entregar. Si bien es cierto, y conocemos los corredores, esas playeras son arriba el costo de lo que va a costar la institución. Estas playeras las vamos a tratar de hacer, a tratar de, con los promotores, con los patrocinadores, pero que se sientan orgullosos de portar esta playera. Esta playera, si ustedes lo ven, no la hemos recibido, ni local, ni estatal, ni nacional, ni en casos internacionales tampoco. Entonces, por eso decimos que, primera edición, esperemos que sea, estamos seguros del éxito, el empeño lo tenemos, y las ganas están ya puestas a partir del día 8, 8 de mayo, aunque es un proyecto que tenemos trabajando desde septiembre. Continuando con la parte que nos tocó, que es el área técnica, es importante comentarle que estamos divididos en tres categorías, una categoría que viene siendo por pura edad, que son cada 10 años, hasta 60 años y más, empezando desde los 15 años a 19 años, y después de cada 10 años se va incrementando las categorías. Para todos hay una premiación en efectivo. Tenemos también lo que es las categorías especiales, que son los tarumaras. A los tarumaras, pues estamos pidiendo que vayan con alimentaria, a excepción del calzado, que pueden ir como calzado, tenis o borrachos, los tarumaras vayan con alimentaria. Viene la gente de siedes de ruedas, y los que son ciegos y débiles visuales, ahí no le estamos pidiendo ninguna clasificación, simplemente es una sola categoría, ciegos y débiles visuales y siedes de ruedas, porque si ponemos una clasificación de siedes de ruedas, son muchas clasificaciones que van desde la T1 hasta la T74, y de ciegos va desde B1, B2, B3, entonces es muy grande el evento. Estamos poniendo otra categoría, que es una categoría especial, que es para la gente de Ciudad de Licias, en el cual estamos pidiendo que sean nacidos aquí en Chihuahua, y que tengan 5 años de residencia aquí en la ciudad. Todo el evento, o en todas las categorías, tiene una premiación en efectivo, hay una premiación general, la premiación general son para los primeros 3 corredores que lleguen, ellos no pueden multiplicar categorías, sino más entran primero, segundo y tercero, que es la general, y hasta ahí, los extranjeros que vamos a tratar de traer, que estamos invitando, los que tenemos, nos confirman, van a participar especialmente en la categoría general, no pueden participar por categorías o por edades, y bueno, eso es lo que estamos hablando en categorías, aquí nos tenemos una capacidad máxima de 500 corredores en las dos pruebas, que son de 2 kilómetros y de 10 kilómetros, esto por el asilo que nos están marcando, y siendo realistas, pues es la participación que tenemos ahorita a nivel estatal, hasta excepto de unos eventos que se organizan en Juárez y Chihuahua, que son arriba de mil, y esta es la primera, entonces yo creo que va a ir creciendo poco a poco, por la excepción a lo mejor, existe una excepción ahí, pero bueno, eso ya lo va a ver el comité organizador, pero eso ya está pidiendo una capacidad de 500 participantes en las dos pruebas, tanto en de 10 como en de 2 kilómetros, las inscripciones, muchachos, pues lo estamos mencionando, manejando en Chihuahua capital, en lo que es en la ciudad deportiva, en un módulo especial que tenemos ahí, que eso lo implementamos a partir del día 13 de mayo, después de que tenemos la rueda de prensa allá en Chihuahua, y la otra centro de extracción va a ser aquí en Delicias, la entrega de paquete lo vamos a hacer el día 30 de mayo, aquí en Delicias, no vamos a entregar ni en Chihuahua, ni en Chihuahua, aquí en Chihuahua, y van a hacer una forma personal, eso para que la gente venga temprano, no llegue temprano, pero que llegue en la tarde, y se queden aquí en Delicias, y conozcan Delicias, y bueno, estamos empleando bastantes voluntarios, estamos hablando que tenemos arriba de 80 voluntarios, todo el cronometraje va a ser, o todos los tiempos van a ser electrónicos, manejados a través de los telechips, para darle un respaldo de que el primer lugar que llegue, hasta el último lugar, tienen tiempo y darle la importancia de vida, desde el primero hasta el último lugar, y en todas las diferentes categorías, y todas las diferentes especialidades, la meta la vamos a ubicar aquí en la pura entrada de la Cruz Roja, ahorita por ahí le voy a pedir a Promo Miranda, que nos hable del circuito, señor Miranda, te salgo la palabra, que nos hable del circuito, el recorrido por favor. Bueno, antes que nada, tenemos que agradecerle a... Esperen tantito, somos milenias todavía, tranquilo. Gracias. Miren, pues antes que nada, quisiera agradecerle al contador Arturo Enríquez por la parte de presidencia que venga a apoyar este tipo de eventos tan importantes para la comunidad igual al señor René Martínez que se ha andado muy metido en esto la verdad es un entusiasta participante, un atleta y además es un empresario que ha estado impulsando este tipo de deportes y pues que puedo decir del contador Aragón que la verdad es que nos sentimos muy halagados en que Cruz Roja esté promoviendo este tipo de deportes para la prevención de la salud en nuestra región nos va a apoyar con el joven Cortillo para dar el recorrido de manera más amplio mencionábamos que vamos a partir de aquí de la Cruz Roja por la Oscar Flores saliendo a mano derecha tomando toda la frontera haciendo el retorno a la altura de de las bodegas de la Gamesa retornando tomando toda la viene siendo la Río San Pedro hasta la glorieta de la Fernando Varese tomando la glorieta y devolviéndonos igual retornándonos tenemos aquí la línea roja tomamos la Plaza Carranza el Mercado Juárez perdón la Plaza Carranza el Mercado Morelos y llegando a la glorieta tomando esa retornando arriba el Mercado Juárez pero San Pedro igual tomando el Mercado Morelos la Plaza Carranza y la Plaza Carranza la diagonal hasta la Plaza Benito Juárez tomándole media vuelta y tomando la diagonal que va a la Plaza de la República siguiendo derecho hasta donde está iniciando Mataza tomando la agricultura y bajando por la calle Tercer el Mercado Juárez tomando un tramo del Mercado Juárez subiendo por la Río San Pedro volviendo a la agricultura tomando la agricultura y retornando a la altura donde estaban los rápidos delicias retornando a la Río San Pedro y terminamos aquí mismo este sería el recorrido son 10 kilómetros justamente van a estar marcados van a estar creo que cada kilómetro yo no tengo también el conocimiento de cómo va a estar la hidratación así es esa sería la la rota que tenemos tras la rota gracias